... ...ha habido momentos muy críticos de saturación, donde solo nos quedaba una cama, no sabíamos dónde meter los pacientes ni cómo hacerlo. Angustia, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, miedo propio también, miedo por el paciente, miedo por la familia, es decir, ha sido un convenio de todo, pero sobre todo porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. El personal está agotado, está cansado, como en todos y en toda España, ¿por qué? Porque se está haciendo muy largo, se está haciendo muy largo, se está llevando mejor, evidentemente, sabemos más, sabemos de todo, sobre todo cómo manejarnos, pero tan largo, agota. Inicialmente, tuvimos que ampliar la planta sexta, cogiendo tres habitaciones, tres habitaciones que eran sala, sala de estar, médicos y el comedor. Ahí se pudieron sacar seis camas más. Posteriormente, ya después de la desescalada de julio, pudimos hacer unas obras en urgencias para establecer los dos circuitos para que pudieran ser ya circuito COVID y no COVID. Indudablemente, somos seres humanos los sanitarios, aunque nos hemos volcado, el volcado también es con miedo, pero bueno, yo creo que se ha llevado bien, esperando que tuviera una salida pronta, pero realmente aquí no hemos parado. Pasó lo de abril-mayo, llegó lo de junio-julio. Últimamente, lo que hemos hecho ha sido una remodelación también de la planta sexta con los dormitorios del personal, de los médicos de guardia, pues se ha reestructurado una de las salas de la planta sexta y allí nos han salido ocho camas más, con lo cual conseguimos tener en este momento capacidad para 54 pacientes COVID entre la quinta y la sexta. Y ahora ya estamos en octubre, estuvimos, ha subido otra vez y estamos otra vez agobios, porque realmente no vemos la luz. Entonces, una vez que han dicho lo de las vacunas, no sé si todo el mundo, pero vamos, yo sí, yo sí creo que puede haber una luz al final del túnel, pero va a ser largo. Los dos momentos claves que nos han servido para mantener el tipo, que digo yo, han sido la medicalización del hotel, que yo siempre lo he denominado, porque es así como me gusta, hospitalización a domicilio centralizada, en el hotel o donde sea, y después la hospitalización a domicilio centralizada en el hogar Santo Ángel, donde realmente nos ha servido para controlar esta casi tercera pandemia para nosotros. Va a ser largo, porque ahora vienen las fiestas de Navidad, las fiestas de la Constitución, y todo esto hace que la gente se olvide de que aquí tenemos un virus que nos está matando, y está matando a mucha gente. El comportamiento, sobre todo, cuidado, cuidado y cuidado. Cuidarse uno, que son mascarillas, sobre todo, mascarilla, mantener las distancias, los dos metros de seguridad, que sean conscientes de que son los aerosoles lo fundamental, pero también los lavados de manos, las normas generales que están saliendo en el día a día por las reuniones, pues, con cuentagotas. Pat Weisbach. . . . . ¿ . .